Música Me haces perder el tiempo Me haces perder mi aliento Me haces perder el tiempo Me haces perder mi aliento Música Música Me haces perder el tiempo Me haces perder mi aliento Me haces perder el tiempo Me haces querer mi aliento Me haces perder el tiempo Me haces perder mi aliento Me haces perder el tiempo Me haces querer te vuelto Me haces perder mi aliento Me haces perder mi aliento Me haces perder mi aliento